¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? Claro, acerca de la figura de Jesús siempre puede haber muchos posicionamientos. De hecho, decía un autor espiritual que Cristo da los suficientes motivos para creer en Él y a la vez deja los suficientes espacios como en penumbra como para no tenerlo todo completamente claro. Porque en definitiva la relación con Jesús tiene que ser una relación de confianza. Él no quiere demostrarnos nada, Él no quiere convencernos de nada. Él simplemente quiere que le escuchemos, que le contemplemos, que veamos cómo es su corazón y entonces realmente sucederá esa cosa que se llama el don de la piedad, que es una intervención del Espíritu Santo por el cual tú experimentas una atracción por Jesús. Decía el Papa Francisco que el cristianismo no se expande ni por coacción, ni siquiera por convicción intelectual. Que el cristianismo llega a cada corazón por atracción. Dicen de los primeros cristianos que se querían tanto, que se trataban también, que los paganos cuando los veían decían cómo se aman. Y que les resultaba muy interesante y les resultaba como atractivo y querían ser como ellos porque el ejemplo de vida de los primeros cristianos pues era un punto de referencia para los que no conocían a Jesús. ¿Por qué os queréis tanto? ¿Por qué os tratáis tan bien? ¿Por qué no matáis a los niños el vientre de su madre? ¿Por qué no abandonáis a los ancianos? ¿Qué es lo que hacían todos los paganos? ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y por eso es que es bonito de saber como que Jesús no quiere esa relación con nosotros como de sumisión, ni de miedo, ni de que no tengo más remedio porque... No, siempre es una apuesta, siempre es una confianza. Y por eso claro cuando los estudiosos del tiempo de Jesús, los judíos estudiosos, decían bueno, es que puede venir de Galilea el Mesías, tiene que venir de Belén. No sabían que había nacido en Belén, claro, pero como no lo tenían nada claro, pues no se atrevían a creer. Hay gente que a veces a Dios le pide como demostraciones. Pues demuéstrame que estás ahí, demuéstrame que esta persona está en el cielo, demuéstrame que me quieres, demuéstrame. Y Dios te va a decir, no te puedo demostrar nada. O confías en mí, confías en mi palabra, o siempre al final nuestra relación va a ser una relación en la que no se puede dar el amor, no se puede dar el cariño, no se puede dar la confianza. Y por tanto no es una relación humana, ni llena de belleza, ni llena de amor. ¿Qué importante es esto? Porque efectivamente muchas veces habrá cosas en la vida de la fe, en la explicación de la fe, que no comprenderemos o que serán poco claras. Decía el cardenal Newman que ser creyente es vivir con dudas, pero no tener miedo de ellas. Claro, las dudas son como las nubes, vienen, pasan, y a veces pasamos temporadas de unas dudas terribles. Porque no entendemos, porque no nos damos cuenta, pero no hace falta entenderlo todo para ser discípulo de Jesús. Eso lo tenemos que tener como muy claro y querer, Señor, saber que tú has querido dejar esos espacios en los que a lo mejor no puedo apoyar el pie y tengo que seguir caminando en fe, confiando completamente en tu palabra. Y por eso, Señor, ojalá que cuando me hayan esos momentos de dificultad, que yo simplemente diga, Señor, decidí confiar en ti y nunca, nunca me arrepentiré. Gracias.